Sí, bueno, el concepto escenográfico del Teletón 2011 este año se quiso hacer como más integral un elemento, agarrar elementos, colores básicos colores que ya se han identificado con las actividades del Teletón y también con las actividades de los niños con cierta discapacidad y que de una u otra forma les crearon un mundo más alegre mucho más atractivo y mucho más motivador para luego pasarlo por pantallas y que haga un absurdo efecto del televidente con los colores, las luces, efectos, movimientos y de que el escenario completo se cierra toda esa armonía la armonía del color, brillo y que también se tenga un movimiento visual ¿Qué es lo diferente para este año? La diferente para este año es que se ha diseñado un plano de trabajo que son tres grandes excepciones la parte de las excepciones es que esta vez tenemos un área de gradería donde se van a estar invitados para la transmisión ¿verdad? tenemos un área por ejemplo que es el espacio de escenarios que son este para grupos musicales ¿verdad? y también que está en el fondo la pantalla LED de 4x3 que es la que va a estar poniendo el conteo de todos como van este ritmo de las donaciones ¿verdad? y va a servir también para proyectar los testimonios entonces estamos poniendo una decoración con los colores de la campaña actual con lo moderno, lo actual, lo tecnológico de una pantalla LED en grande que también va a proyectar testimonios y actividades del Teletón a la fecha aparte de eso hay un set de televisión ¿verdad? donde van a estar los presentadores que es como la forma de la parte que está en el celular ¿verdad? y luego también tenés la parte central que es esta parte que estamos trabajando en este momento que es el escenario para la danza para los grupos artísticos variados y también para donde van a ingresar los donantes para hacer las presentaciones de la entrega de sus donaciones en Chinubia ¿en materia de seguridad va a estar garantizada la seguridad de los artistas internacionales que van a asistir al evento? totalmente todo está en la parte de su lado y hay un equipo aparte que trabaja en parte de seguridad que es un gran equipo tanto a los adecanes como seguridad y todo lo que es el protocolo ¿verdad? ahora quisiera enseñarte lo que sería un levantamiento que hicimos nosotros de lo que se debe hacer de la parte de lo que vimos en una planta pero un levantamiento que estamos hablando de casi de 6 metros de altura en otros años se han trabajado piezas menos grandes y ha sido poco la inversión en cuanto a espacio pero esta vez estamos levantando casi a 6 metros como pueden ver en los gelos en toda la parte del columnares y la parte modular y a la vez eso viene reforzado con todo un sistema de luces que está encargado International Sound junto con nuestro director de luces que es Isidro ¿verdad? que van a darle el matiz a cada uno de los elementos que vos lo has convertido en frescura agua color el verde esperanza el azul el rosado de la solaridad y el verde y el amarillo que tiene el icono del teletón luego tiene también la parte de la gradería que no solamente siendo una gradería también va a tener un área decorada o sea que es la parte del fondo ¿verdad? y sobre todo al final estamos proyectando la tipografía y todo lo que es la parte de lo que es la campaña que ustedes han estado viendo en los medios de comunicación y que son por ejemplo las frases suma una ayuda a sus palabras o como también los niños símbolos que van a estar representados en diferentes posiciones en los modulares que tenés en el escenario central y en la parte de danza ¿verdad? hay otros elementos decorativos ¿verdad? que son elementos símbolos por ejemplo como continuada vos podés vamos adelante y son estos colores amigos con todo esto de la parte escenográfica y con los refuerzos de luces y todos los efectos que van a tener televisión que te van a crear un gran mundo diferente a lo que puede ser básicamente es una tarina de la parte escenográfica de la parte escenográfica